Gracias. La señora, a nuestro… Rubén Pau. Por hospedarnos, eh? Y es un gozo, ya hace años que queríamos estar aquí. Y bueno. Ha sido una reunión muy… me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado este tiempo aquí. Y… algunas ya van pasando, muy bien. Muchas gracias. Gloria a Dios. Estamos más cerca, lo podemos ver y lo podemos ver al final. Simplemente esta mañana, como lo he estado diciendo, me he gozado un poco. Y había una gran inquietud en mí ayer cuando nos apartó la media. Bueno, ellos te van a hacer un tiempo de corrompio, de preguntas y todo. Es lo que realmente a mí me gusta. Los monólogos me cansan, me aburren. Aunque muchas veces tengo que estar porque en el equipo de colaboración que tenemos hay veces que tomo la palabra y les doy la palabra a hablar, pero no te dicen nada, pues esperan que yo hable, 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 hable y al final como me cansa. Pero en esta mañana, cuando yo me desperté, había una gran inquietud en mí. Y porque muchas veces no es fácil, no es fácil a aquellos que hemos estado en las escuelas, en los seminarios bíblicos, tomar unos apuntes. Y bueno, voy a compartirles algo sobre estos apuntes que tengo ya del pasado. Pero a mí siempre me ha gustado decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y recuerdo, recordaba esa mañana, estando en la escuela bíblica en Alcantarilla, en Murcia, donde a los estudiantes se nos ha dado la oportunidad de compartir. Y allí como que el Señor me metió un aprieto porque yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Me es más fácil coger los apuntes que tenemos en la escuela bíblica y compartir de algo que nos viene a mano. Pero Señor, curiosamente, ahora me ha querido poder no me reír. Crucialmente, el Señor allí me dio ese pasaje, le diría al pastor y las promesas serán dispensadas. Y ahora que yo me avancé a compartir allí, yo me enteré después que la iglesia estaba en una inmersa, en una división, en un enfrentamiento con el pastor y todo. A lo largo de esto, mi hermano me daba una gracia y digo, bueno, no sé. Pero es ese gozo que te queda realmente de cuando tú no impones lo que vas a compartir, sino que siempre me ha gustado, aunque no siempre, no siempre lo conseguimos. No siempre lo conseguimos. Entonces, os ha hecho el tiempo para decirles que en esta mañana yo tenía un poco de inquietud. Y yo digo, bueno, sé que tengo que hablar de apadinamientos, de que tengo que... Pero apadinamientos como omisiones no es una palabra que aparece en la Biblia. Pero el Señor me ha llevado a un pasaje, no quiero... Porque mi intención esta mañana no es predicar, compartir mucho rato, pero sí que ha sido como un recordatorio de toda mi vida, de toda mi vida. Y de un pasaje, solo un texto, que está en la palabra, que es el que es donde Dios me tocó, donde Dios me habló, donde Dios me dio hasta un canto nuevo. Y a partir de ahí, ya hace como 26 años, seguimos ahí, proseguimos a la meta. Amén. Luchando, con caídas, nos levantamos, caigo, como dice un viejo cántico, y creo, por eso a veces también dudo, y caigo junto a las piedras del camino, pero no quedo vencido. Amén. No quedo vencido. Amén. Sí, Señor. Antes de seguir adelante, quiero, por lo menos ella no quiere, me refiere a estar ahí, pero he presentado a mi esposa, que se puede poner de pie, Lourdes. Aunque ella no lo crea, ella es una mujer de muchos talentos. Lo que pasa es que usa sus talentos un poco, sin ser muy vistos. Es un poco como nuestro hijo, muy talentoso, y doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. Aunque ella muchas veces piensa que no es útil, es muy útil. Es muy útil para cuando realmente yo me he sentido débil, he sentido sin fuerzas, animarme, levantarme, cuando he metido la pata, porque también la metemos, la pata. Es cierto. En corregirme, decirme, y doy gracias a Dios por ella. Amén. Y gracias por que podamos continuar así. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, es un texto, y con ese texto quiero hacer, en esta manera que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Capítulo 20. Para no hacerlo muy largo, yo creo que los hermanos tienen preguntas, ¿no? ¿Tenéis preguntas? Espero. Espero que tengas preguntas, a ver, espero que tengas. Porque, claro, solamente del capítulo 20, en cada pasaje, en cada pasaje, por lo menos a mí, me habla, podríamos experimentar tantas y tantas cosas. Y vemos ahí un poco que Pablo, a partir del versículo 17, del capítulo 20, vemos un poco que Pablo está un poco como despidiéndose, como despidiéndose de algunos hermanos, que estaba ya cerca de ir hacia Jerusalén. Y realmente, como dice en el versículo 22, ahora, en aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo, que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que he recibido el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Sí, Señor. Hoy vamos a leer algunos versículos salteados, para que un poco os situéis, un poco en la, en la, nos ubiquemos un poco en la situación. Porque a veces leemos pasajes sueltos, a mí también, yo lo he dicho muchas veces, pero quizás no acabamos de percibir. Es como me pasó cuando el Señor me llevó al versículo, que vamos a leer como final. Allá en el versículo 23, nos dice, bueno, en el 32, perdón, 32, dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los notificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nariz, de codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien en tu lado es da. Amén. Este es el pasaje. Este es el pasaje que el Señor me llevó y qué mejor que parte de mi testimonio para que a veces elaboramos un gran mensaje que nosotros, pues, nos orgullicemos, nos enorgullicemos en lo que realmente dice poco. Entonces, algo que el Señor sí me ha enseñado todos estos años es que quizás tu testimonio, quizás lo que tú has vivido es lo que realmente más nos ha ayudado. Es lo que más nos ha ayudado. Hace años vuelvo a Cantarilla estando en el seminario en la escuela bíblica. Había veces que por las inclemencias del tiempo como ahora, grandes temporales, nevadas, algunos profesores no se podían desplazar. Pero para nosotros era un gozo. ¿Cómo era un gozo? Porque pasábamos un fin de semana allí y solamente compartiendo con los hermanos, nos hospedábamos y en casa los hermanos y lamentablemente no podía ir a clase porque algunos profesores no podían llegar por las inclemencias del tiempo. Pero qué gozo, qué gozo el poder compartir con los hermanos, el poder relacionarnos. Había una riqueza, nos marchábamos a casa el domingo después de la comida llenos de gozo como si hubiéramos tenido las mejores clases del mundo e íbamos compartiendo todo lo que habíamos aprendido, todo lo que los hermanos no había. Y hay un enriquecimiento tan grande tan grande que tristemente hoy estamos perdiendo. la nueva era del WhatsApp, de las redes sociales, que cada vez parece que estemos mejor y son unas ventajas, son unas condiciones que por lo menos debemos aprovechar. Pero qué triste que nos están alejando de esa relación, de ese calor, de estar cerca a los hermanos. es otro tema, pero lo dejamos ahí. Más bien aventurado está que recibir. Y me remito al tiempo, hace tiempo atrás, hace como 26 años. Estábamos por el año... Todo lo que os estoy contando me da a entender que ya me estoy haciendo un poco mayor. Un poco mayor. De verdad no me gusta mucho ponerme detrás del pulpo, yo me gusta más acercarme a los hermanos y que no me lo toméis ni en cuenta si me muevo. La verdad es que allá por el año 92, en el... Yo llevaba allá como 12, 13 años en nuestra iglesia. Pero vivía entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes. Y fue a través de un viaje que fuimos a Gerona para visitar a los hermanos de mi esposa, a los puñados. Es que el Señor nos habló, me sorprendió y bueno, me di cuenta que llevaba 12, 13 años en el Señor y estaba, como decimos por allá por Valencia, todavía estaba aprendiendo el a y a o. A y a o. Las vocales. Claro, eso produjo un impacto y un mover en mi vida. Entonces, estábamos por aquel entonces, en el año 92, estábamos organizando con el hermano que estuvimos tiempo liderando los jóvenes, con el hermano actualmente como pastor de nuestra iglesia. Estábamos aquí ya preparando un campamento de niños. Al principio nos lanzamos con niños. Obviamente, después ya ampliaremos a más. Cuando ya teníamos todo preparado y claro, yo siempre también un poco apoyándome en él, como siempre hacemos, nos apoyamos siempre en los demás y allá que él por distintos motivos, no sé si fue enfermedad o qué fue, no pudo llevar a cabo. O sea, que me tuve que hacer cargo de todo el campamento, era una experiencia nueva y ahí, en ese tiempo, meditando a ver qué Dios quería de mi vida, es cuando el Señor me llevó a este pasaje. Más bien, en tu lado está que recibir. Yo no entendía realmente, aunque llevaba 12, 13 años convertido, no entendía. Y algunas veces me cuesta de entender, me cuesta, porque hay cosas que suenan muy bien a nuestros oídos, pero nos cuesta de entender. Y ahí que el Señor me dio un cántico, me dio un cántico, casi me atrevería a cantar no capela, pero os voy a intentar un poco, porque ahí es donde el Señor me lanzó un gran reto, un gran reto. La letra que me dio el Señor fue pirámide bíblicamente, mejor, mejor estar que recibir, mejor ofrecer que retener, mejor estar que poseer, aunque tú no lo puedas hoy creer. Esa era mi situación. Y yo no podía creer, no podía entender. Como creo que a la mayoría de nosotros nos costó cuando nos convertimos en el Señor. El mundo dice, es mejor recibir que dar. ¿Cómo la palabra dice, es mejor dar que recibir? Eso, ¿cómo podía creer? Me dio más letras, me dijo. La segunda parte del cántico dice, atrévete a responder, atrévete a responder, este nuevo reto de creer. Ese era el reto que Dios me lanzó allá por el año 92. Y ahí que lo lanzamos. Lo lanzamos, fueron siete, ocho años con campamentos, con niños, sufriendo y pasando necesidad porque veíamos, porque confieso un secreto, hermanos, quiero confesar esta manera un secreto, que nuestros hermanos, vuestros hermanos, Juan de Yusil, él y Alberto, que todos conocéis, están experimentando. y han podido experimentar. Yo les decía eso en mi primer viaje a Perú, y perdonar que haga un paréntesis, les decía, Juan, Dulce, el ministerio, el trabajo con niños, no tienen grandes hombres ni grandes mujeres, nadie se lanza ese trabajo. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que sois de los pocos? ¿Cuántos ministerios, dime, ¿cuántos ministerios conocéis que estén trabajando con niños? Es pocos, escasos, casi con los dedos de la mano lo podríamos contar en España. ¿En España? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, el trabajo con niños no produce, no genera, no genera, no genera, no genera, no genera, los mismos problemas que tenemos ahora, tenía yo hace 23 años, ¿eh? Tuvimos que crearan un fondo para que, claro, aquellos que no asistieran a las reuniones ni tan siquiera querían aportar las 100 pesetas que aportábamos, no genera, abrir una iglesia hoy genera dividendos, la iglesia, a lo mejor también una ofrenda, viernes, pero con niños, con niños es, es un dar, es un dar, no solamente económicamente, darte, y darte, y darte, y llevamos 6 o 7 años con el grupo de voluntarios trabajando para los niños en Perú, ¿eh? Y es como un pozo sin forma, es como un pozo sin forma, un pozo sin forma. Por eso, el Ministerio de Niños es tan poco famoso y tan, hay tan, hay tan pocos. Pero, vuelvo a testimonio, allá que nos lanzamos con campamentos, con todo, y fueron unos años preciosos, de muchas pruebas, de mucha enseñanza con Dios. Y, más o menos, alrededor del año 2000, cuando ya nuestro, llegó nuestro pastor, nuestro pastor actual, Fernando, también con el nacimiento de nuestra hija, ¿eh? Y ahí como hubo un lapsus. Y después, bueno, el Señor nos movió un poco a trabajar en misiones, a trabajar en misiones, en misiones. Y también con niños, porque yo sentía, mi volver era, era a Perú, allí con los niños, allí todo el mundo quería ir a Perú, yo quiero ir a Perú, ir a Perú. Claro, yo escuchaba, hice también la escuela de misiones, aquellos misioneros, grandes hombres de Dios, que pasaban un tiempo de preparación, y pasé tantos años, 15, 20, 20 años, hasta que el Señor me... Y yo decía, bueno, ¿qué tanto? Yo no, cosas que no entendía, no entendía. Y curiosamente, fue cuando Sintemar empezaba a hacer viajes misioneros, pero mi anhelo era Perú, pero sin saber cómo, porque lo he descubierto después, en su concursión, es como Saca, después lo descubrí, y al cabo de los años. Pero curiosamente, el Señor, pues nos encaminó hacia Cuba, hacia Cuba, con mis pastores, durante los viajes, con mi esposa también, ¿eh? Ella no viajó todos los años, pero años, años, y después al final fueron todos los años, también viajaba, y nos encaminó allá. Mi esposa decía, bueno, pero aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No, simplemente en Cuba, los que habéis estado, simplemente, el hecho de llegar, de compartir con los hermanos, de llegar, llevarles quizás algo tan insignificante como puede ser una revista, de las que nosotros encontramos, hasta incluso en Cuba de la Besura, allí, era muy escaso. Los hermanos, solamente que tú le llevaras información del exterior, ya era de bendición. Pero bueno, nos empezamos a mover, ¿eh? Por grandes sitios, grandes lugares, siempre con ese, con ese agrio también, de darnos, empezamos a padrinar, pastores, parejas pastorales, después iglesias, la verdad es que, bien, pero siempre nos quedaba ese, a mí por lo menos a mí me quedaba ese, ese sabor, lo que digo, no es el lugar, no entendía el porqué, pero bueno, yo me dejaba llevar, me dejaba llevar, incluso, pues bueno, nos invitaban en muchas iglesias grandes y todo, pero, bueno, como digo, yo sabía que predicar, se predica, pero no era, notábamos que no era nuestro ambiente, nos sentíamos más a gusto cuando ya estábamos en unas zonas pobres, donde el suelo es de tierra, donde no hay aseos, aseo yo, como Dios manda, no hay cocinas, no, había devedos porque el Estado las daba y después, después se las cobraba con creces. En España, yo entendía, bueno, ha acabado nuestro tiempo, pero no, no ha acabado nuestro tiempo, a lo siguiente, otro hermano se fue, Gormani vino para España, algunos lo conocéis, y así, y pensábamos, bueno, ¿qué pasa? que ya ha acabado todo, ya se acaba nuestro tiempo en Cuba, y la cosa continúa, hasta que yo voy a un punto donde, donde casi todos los contactos se fueron, ¿eh? Se nos dice, bueno, no te voy a dejar sin ningún contacto. Nuestro pastor decía, bueno, si quieres te puedo pasar nuevos contactos, pero le decía, no, gracias pastor, gracias porque, Fernando, gracias porque, contactos, pero yo quiero seguir un poco a ver, donde Dios nos quiere llevar todo el tiempo. Bueno, y curiosamente al final se abrieron las puertas en Perú, de una forma que ni yo podía sospechar, porque fue a través de nuestro hijo, nuestro hijo estaba muy entusiasmado por un proyecto de madre en Brasil, para, en el seminario en la escuela bíblica enseñar castellano, pero curiosamente cuando salió la convocatoria ya tenían varios candidatos. Y entonces le dije, bueno, no te desanimes, no te desanimes, digo, el madre da ayuda, becas para ir a Bolivia, para ir a Perú, y al final, pues como mi sentir era en Perú, pues digo, pues yo te desanimes a Perú, entonces, llegó el antes a Perú que yo, llegó él, y después, yo sé que cuando el señor, allá en el, en el 2015 ya, más reciente, es que nos permitió, me permitió ir a Perú, eh, fue una gran ayuda, nuestro hijo allí, eh, se movió como peces en el agua, todos los peruanos nos preguntó, oye David, a la vida, tal sitio donde, por dónde hay que ir, por dónde vamos, y, y así, entonces, ahí, que estuvimos un poco, ahí trabajando, apoyando, jugando a mi Lucy, con todo, con todo el trabajo, eh, con nuestras manos, eh, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, y ahí estuvimos, en tiempo, hasta que, hasta que, bueno, hasta que al final, eh, también, casi, no trajo Dios, no trajo Dios, eh, yo, en nuestra iglesia, eh, me encargaba, un poco, en el tema del comité de misiones, hemos estado, eh, varios años, liderando el comité de misiones, ahora como miembro del comité de misiones, y, y, entonces, pues, le enviaban otra vez, a Juan Antonio Gustavo, le enviaban, oye, mira, que tengo dos para apadrinar, oye, y tal, entonces, me encargaba un poco, en nuestro comité, de ese, a partir de otras cosas, de ese tema, y también, del apoyo, y sustento, a los misioneros, a los misioneros, con voz, lo hacía, pero, cuando yo le mando los últimos apadrinamientos, hace, aproximadamente, un año, me dice, bueno, te voy a, te voy a, preparar, te voy a, hacer todo el trámite, de estos apadrinamientos, pero, si no, no los últimos, yo, lo dejo, lo dejo ya, son, 16 años, 5 programas, en 5 países, y, hermano, pues, no, no sabía nada, no había entrado, digo, bueno, pero, como yo soy de los que, se ofrece voluntario, digo, bueno, no sé, si en Perú tenéis a alguien, o no tenéis nadie, digo, de todas maneras, aquí estoy, si necesitas algo, entonces, curiosamente, antes de ir al congreso, quien realmente iba a ir de visita, pues, el hermano me dice, mira, te esperamos allí, porque, ya tenemos un candidato para Perú, pero, Alfredo, ha dicho que es mejor dos personas, porque, y ahí que iniciamos un poco, esta trayectoria, este año, ha sido un año, de muchas, muchos cambios, de llegar a Perú, muchas reuniones, muchas inquietudes, cosas que querías, por encima de todo, como nuestra humana, inclusive, no queremos que los comedores se cierren, no queremos, había tantas inquietudes, lamentablemente, algunas tuvimos que, tuvimos que acceder, yo creo que por un tiempo, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos un poco, como coordinador, uno de los coordinadores de apaderamientos, para el de Madre, en Perú, y ya, a vuestro servicio, y para escuchar un poco, vuestras, ya creo que he hablado demasiado, espero que, este texto, corto testimonio, porque, mucho más, hay mucho más, pero he intentado abreviarlo, os ha sido de bendición, simplemente, pues bueno, estoy aquí, a nuestra disposición, para, para dar, aquello que Dios me ha dado, generalmente, es, es mi anhelo, a veces sé que, sé que nunca, sé que muchas veces caemos, sé que muchas veces, oigo a mis cosas, no sabemos, a veces, no sabemos, esto es una escuela, es un aprendizaje, yo no pretendo ya haber alcanzado, es como, lo dice a vuestra pastora, también, y he contado, entonces, esos ocho años, ahora en Cuba, entiendo, que fue una escuela, fue un aprendizaje, para aprender a trabajar, conocer un poco, la disincrencia, de los cubanos, y el meón, después me llevó, a Perú, donde yo quería ir, pero ya no había, unos españoles, había unos cubanos, trabajando allí, trabajando allí, y es esa mentalidad, porque lo he dicho, muchas veces, muchos de nosotros, muchos españoles, allí, en Perú, hubiéramos durado, menos, nunca, menos, a la puerta de la escuela, siempre, en Salto, y a vuestros hermanos, y a nuestros hermanos, Urbato, y Ussi, por ese gran, esto que han hecho allí, porque, yo sé, conozco a los cubanos, conozco a los españoles, y sé, que muchos españoles, no hubieran durado, no hubieran durado, un año allí, ellos con mucho esfuerzo, han estado trabajando, han estado dando, y dando, más bien, a los que no les dan, es decir, han estado dando, de su vida, tanto, de sus finanzas, de su, yo me sorprendía, cuando mi hijo, me llamaba, me llamaba, cuando él se quedaba allí, oye, papá, aquí yo hago una quimera, y aquí no hay nada, aquí no hay nada, mañana es su cumpleaños, no tienen ni una, ni un, ni un, ni un, nada, ni un dulce para, y mira, me voy a traer si que compro, y le he comprado, y tal, y tal, no teniendo. Las niñas de Bogal, cada año, en el mes de enero, cuando están en el coagulacional, a su casa, el año pasado, con las inundaciones, fueron, casi un mes y medio, allí, viviendo, o viviendo ellos, acostándose, en el suelo, con colchonet, o colchonetas, que cuando entrabas por la noche, había que ir, allí hay que ir, esquivando las unas y otras, para poder pasar, a nuestra habitación, fue un mes y medio, viviendo, sustentando, sustentando, sin ninguna queja, sin un reproche, manos, que bujón, cuando podemos dar, de lo que Dios nos da. ¿Amen? Nada. Aquí estoy a vuestra disposición, para cualquier duda. Yo creo que a veces, o quizás uno a veces habla, de lo que sente, de lo que piensa, pero quizás, alguien tiene unas inquietudes, unas preguntas, que parece ser, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video